Son lejos, lo más activo en la caleta siempre está todo pasando y yo voy a conocer hoy día a uno de los jurelillos él es guanchumé, no tengo idea por qué le dicen así pero así me dijeron que le dicen y filetea pescado hola hola, ¿dónde ubico a guanchumé? ¿cómo se dice? guanchume ah, hola, ¿cómo estás? guanchume ¿y qué significa guanchume? guanchume es un pescadito ah, es un pez, ¿de qué tipo? ¿grande, chico? no, chiquito, eso viene por mi papá, que mi papá le dice a escurenillo como yo soy uno de los más chicos de él entonces puse los guanchumes, los pimbas, pescadores, me bautizaron ah, qué lindo, o sea, tú vienes de una familia de pescadores artesanales claro, porque mi papá le dice a escurenillo y él fue comerciante y él dejó, bueno, todo un emprendimiento familiar ¿y cuántos hijos tuvo? 16 ¡chuta! ¿y a todos los crios a punta de pesca artesanal? a pura mano, claro ¿y tú eres de los únicos que te dedicaste o toda la familia se terminó dedicando a la pesca? dos hermanos que fueron pescadores ¿ya? y los más restantes son todos comerciantes y esto me imagino que son los meses fuertes claro, claro, claro pero esto empieza desde el 15 de febrero ¿ya? hasta el 15 de febrero más o menos un mes que hay que pegarle a full ¿y qué pasa en invierno? en invierno generalmente siempre uno queda con los restaurantes además que nosotros también tenemos restaurantes familiares hay restaurantes que tiene mi hermana, mi sobrina yo le presto el servicio a ella ¿cómo? ellos me pasan el producto yo se lo fileteo ¡ah! y se lo dejo y se lo hago a llegar ¿y a quién le comprarán el producto a ellos? ellos compran el pescado actualmente lo están comprando en coquismo ¿y por qué no acá? porque acá es generalmente lo que sale acá es el típico del jurel que no lo usa el restaurante melusa que también la está usando muy poco o sea, otro tipo de pescado ¿y es la reineta la que tenéis que filetear ahora? ese es lo fuerte ¿y nos puede enseñar un poquito a filetear la reineta? yo tengo traje, ¿me lo pongo? sí, por supuesto que sí ya, voy a buscar mi traje entonces y fileteamos la reineta listo, muy bien Wanchume es realmente un experto es cosa de mirar la destreza de sus manos con el cuchillo para entender que es profesional del fileteo ya, estoy lista es que ahora tengo mi traje de pescadora como corresponde con usted me imagino que va a filetear sí, usted me tiene que enseñar yo no tengo idea ay Dios mío, esos cuchillos sí que son afilados esa herramienta se la voy a dejar a usted lo primero que se hace es así ay, él lo hace con tanta sutileza y esto lo hace arriba perfecto, al otro lado exactamente lo mismo y esto después ahí hace ese corte que es un corte de chef ahora con el cuchillo la misma puntita le sacamos, le buscamos hasta sacarle todo lo que es carne que salga a la presa ay no ahí perfecto ya ahora viene la parte dos que es sacar la espina oiga, pero yo no le siento ni una espina ahí, así el paso siguiente que es sacar el cuero lo va tirando para atrás y con el cuchillo lo va haciendo hacia adelante y el cuero para atrás oiga, pero yo no siento que el cuero se venga para atrás ahí ah, pero a usted le quedó delgadita pasa que esto es difícil es un arte son años de experiencia claro, porque no es llegar y filetear pues mire, yo me pasé entera pues a usted le quedó increíble a mí no me lejo en collera no, no y ahí aquí, ¿qué hago? ¿lo corta nomás? córtelo nomás ahí perfecto oye, es verdad que es un arte y aquí empiezo a tirar para atrás correcto perfecto mira ahí el primer filetito ¡tarán! oye, me quedó perfecto, ¿no? y esta espinita es el segundo paso ahora el filete va a quedar tipo pantalón ¿pantalón? claro es un corte pantalón que esto va a quedar así que si le va a sacar ahí así va a quedar el filete y aquí están todas las espinas ¿y corto más o menos ahí? corte ahí y ahí queda el filete ahí queda el filete mira maravilloso el filetito sin espinas sin nada ¿y qué se hace con el cuerito? ¿qué queda? si lo comen los pajaritos usted lo tira hacia atrás y se lo va a comer los pajaritos ah, ya lo ganó la gaviota oye, tremendos pedazos de animales estos son los lobos marinos vamos a darles de comer mira esta cabezota a ver quién quiere a ver si la chunta yo pensé que iba a abrir el hocico abre el hocico ay, qué ay, ahí leí ¿y usted ha pensado que si su hijo no se dedica este oficio podría morir aquí con usted? no, porque de ahí vienen otros ¿de generaciones nuevas? sí ¿sí? sí, hay muchas generaciones nuevas que le gusta la mar y de sus 16 hermanos me dijo que eran los sobrinos los hijos de ellos ¿se están dedicando al tema? hay muchos que están dedicados al tema de la mar yo le presto el servicio a mi hermana que vende ceviche a mi 8 hermanos que entrega en restaurantes en Tongoy y un restaurante que está acá en Guanacero ¿y ese de quién es? ese de mi hermana tengo mi fútbol donde ah, donde reparte donde reparto donde voy a dejar el oiga, ¿y lo podemos acompañar en esa faena de repente? sí ¿a repartir? sí, por supuesto que sí ¿pero tiene que filetear todo esto primero? sí sí ya, lo ayudamos a seguir fileteando entonces y más ratito vamos a ver ni un problema ya, sigamos fileteando entonces voy a aprovechar de sacar el estilo a los cuchillos realmente la habilidad realmente la habilidad para el fileteado que tiene en Guanchume es notable fileteaste toda la reineta en cuánto rato no se demoró ni 10 minutos eres el más seco de los secos y ya cuántos años llevas dedicado a esto 30 años más o menos y cuántos hijos tuviste tengo dos y también los has criado a punta del fileteo a punta del fileteo o sea, ¿qué edad? ajá ¿y qué hacen tu hijo actualmente? mi hija que bueno, ella se fue está en otro pueblo que es Punitaki que ya hizo su hogar y mi hijo que en este momento que no estoy criando con esto que él tiene 17 años ah, más chiquitito claro, que tú ya estás estudiando mi hijo se quedó conmigo desde los 6 meses mira, qué lindo sí, él vive conmigo ¿no a todos los papás les toca? sí, pues ¿y cuando eras chiquitito ¿cómo lo hacías? ¿te lo cuidaba alguien? ¿o lo traías ahí? no, no siempre lo andaba conmigo empecé trabajando antiguamente en las tibias en un camión que tenía mi hermano y me lo llevaba en el camión tenía que tenerlo no sé tenía un año y yo andaba con él en el camión ay, chiquitito bueno, sí ¿y él está interesado en seguir tus pasos o quiere dedicarse a otra cosa? no, yo creo que es mejor que él siga otras cosas ¿tú preferirías? claro que sí ¿es muy sacrificada esta pega? sí, más o menos es más o menos ¿pero se pasa bien? no, sí, se pasa bien porque aquí veo que hay hartos puestos todos se gritan cosas sí, pues sí es entretenido es entretenido es todo un arte me decías ahí tú correcto o sea, y tú te has dedicado a este arte por muchos años pero no solo estás ahí con tu familia y me dijiste que íbamos a ir a conocer algunos de ellos ¿verdad? claro ¿a las jurelillas?